Ya estamos de regreso en Interzona y vamos a platicar con algunos de los integrantes del movimiento de Pepe Nadores de León. Están con nosotros Rafael Martínez, Roboán Rodríguez Carrera y Adolfo Vega también. Pues hemos platicado en otras ocasiones, ¿cómo van avanzando las cuestiones de conseguir condiciones más dignas para el trabajo que ustedes llevan a cabo con la autoridad municipal? Pues creemos que van avanzando de una manera muy lenta. De hecho, francamente no vemos avance. De nuestra parte vemos avance. Es una administración que ya termina y que a lo mejor no le interesa mucho, pero recuérdenos qué es lo que están planteando. Mira, la última vez que nos reunimos con el presidente municipal, que fue aproximadamente poco más de un mes, en esa reunión se acordó que íbamos a tener mesas de trabajo con gestión ambiental y con el CIAP, y obviamente con la empresa PASA, quien es la encargada de la gestión del relleno sanitario. La idea era proponerles un proyecto, el cual presentamos el 27 de julio a Gobernación y a Gestión Ambiental y al CIAP, que consiste básicamente en la estructuración de una cooperativa. En México la ley de sociedades cooperativistas propone tres diferentes tipos de cooperativas, de ahorro, de consumo y de producción. La nuestra, pues caja en la figura jurídica de producción, de trabajo, crear trabajo. La idea es que esta cooperativa funcione o labore dentro del relleno sanitario, aprovechando los materiales reciclables. Y la intención nuevamente es... Allí hay una concesión a PASA. Exactamente. El municipio ya no podría definir, tendría que negociar con PASA. Es donde el municipio realmente ha mostrado indiferencia, ha mostrado lentitud, ha mostrado todo tipo de adjetivo negativo. PASA recibió un incremento en el tiempo que tiene esta concesión por 15 años más, ¿entienden? Exactamente. Y recientemente les acaban de autorizar que suban el precio de la... Por tonelada. Por tonelada y por kilo, pues también de lo que reciben. Que son dos beneficios. Exactamente. Era la coyuntura para que el municipio le pudiera pedir, bueno, pero ayúdanos con este tema. Ahí viene lo interesante, mira. Que en su contrato, en su contrato dice claramente, porque nosotros revisamos el contrato de extensión de la concesión, que se lo dieron en este año, dice claramente, esto se le da para que la empresa haga la disposición final adecuada de los residuos y el aprovechamiento de los materiales. Entonces nosotros cuestionamos cómo está aprovechando los materiales, porque si no lo hace, eso para nosotros es un incumplimiento de contrato que le da el derecho al municipio de exigir a la empresa. Eso ha sido nuestro punto de litigio. La disposición sería la separación, de no estar mezclado lo orgánico con lo industrial, con los plásticos, etcétera. Eso no ocurre en la actualidad. No ocurre. Y desgraciadamente todos se entierran. Aquí hemos presentado incluso videos de cómo se manejan. Todos se entierran y es de conocimiento general que es lo más triste, la sociedad lo sabe. Hace poco un periódico sacó cifras, 153 millones creo que se entierran al año, de acuerdo a algunos estudios. Yo dudo un poco cómo consiguieron esa cifra, porque si nadie se para, ¿cómo sabes realmente cuánto se entierra? Pero bueno, cifras estimadas. Entonces la cuestión aquí es que nosotros sabemos que el municipio tiene con qué para exigirle a la empresa, pero no lo hace. Nosotros estamos dando una oportunidad de decirle al municipio, mira, tienes con qué exigirle legalmente porque está incumpliendo el contrato y te estamos dando ya un proyecto para que se solucione ese problema. ¿Ni siquiera los ha sentado compasa? Mira, nos dieron la opción de que lo buscáramos personalmente y lo hicimos. Por supuesto. Tuvimos dos reuniones con el gerente de PASA, el ingeniero Ricardo. Le presentamos el proyecto, se lo explicamos, él lo analizó con su equipo y nos dijo una respuesta muy clara que para nosotros es muy endeble. Nos dijo, eso nos cuesta mucho dinero o sería muy ríasgoso. Eso fue su respuesta, así de sencilla. Pero dijo, pero yo estoy dispuesto a sentarme con el municipio a ver qué se puede hacer. Entonces nosotros llevamos esa información al municipio y le decimos, la persona dice que tal cual no le gusta el proyecto, pero está dispuesta a sentarse a ver qué otras opciones hay. ¿Por qué les costaba dinero? ¿Les argumentó? Puedes explicarlo. O sea, si se paran y venden, puede haber dinero para los prevenadores y dinero para el propio concesionario. Para proyectos sociales. ¿Qué es nuestra intención? Para el concesionario, incluso para el concesionario, ¿no? ¿En un momento dado? No, no creo que les cueste dinero porque estamos, es una zona muy amplia donde ya lo hemos dicho que somos gente capacitada para el reciclaje y lo riesgoso pues en cualquier parte se corren los riesgos, ¿verdad? Lógico que nosotros no vamos a permitir gente que vaya tomada o drogada, gente capacitada, estamos hablando, para el reciclaje. Y ahí en el reportaje que sacan se ve claramente donde los camiones están lejísimos de donde nosotros podemos estar reciclando. Simplemente la empresa que no quiere dejarlos entrar porque yo me imagino que porque no, a decir, después no nos vamos, se van a querer salir. Sí, pero si llegamos a un acuerdo, lo único que yo le pedía al gerente que nos diera la oportunidad, porque hablaron de un estudio de reciclaje que no cae ni el 10 o el 15 por ciento, un estudio que hicieron su propia gente. Yo le pedí la oportunidad de que me diera la oportunidad de hacer ese estudio con el camión que él me pusiera y yo con mi gente para demostrarle que sí sacamos el 50 por ciento de material reciclado. ¿Verdad? O sea, no el 100, sino... No, que de todo el camión quizás hasta la mitad. Hasta la mitad del camión es reciclado. Posiblemente. O sea, de las toneladas que entran al día, ¿cuántas son? Mira, de acuerdo a ellos, cuando hicimos una visita de inspección en febrero de este año, el ingeniero del CIAP ahí nos dijo claramente, aquí llegan entre 1.400 a 1.500 toneladas diarias. Pues de ahí sacó el cálculo de la M. Posiblemente. 50, 50 por ciento. Es un porcentaje. ¿Cuánto vale el kilo de material reciclable promedio? Entiendo que tiene muchos materiales. Pues en el material PET estamos hablando de un precio de, ya separado, separado de 6, 7 pesos. En el material de aluminio estamos hablando de un promedio de 19 pesos. Tomamos los 7 pesos por kilo. Sí, si ya calculas porcentaje, 50 por ciento de las 1.500 toneladas diarias, puedes tener cifras alarmantes. La cuestión de por qué se le hace caro a la empresa es muy sencilla. Ellos creen que se requiere todo un sistema de que después de que se pesa cada camión, lo que le llaman la báscula, que llega, se pesa, el camión va directamente a depositarlo al sitio que le llaman la zona de tiro. Ellos creen que no es posible tener un espacio intermedio. Después de pesar y antes de llevarlo a la zona de tiro. Lo que normalmente se llama como celdas o una estación intermedia de transferencia. Porque sería depositar la basura, volverla a recoger y llevar lo único que se puede enterrar. Entonces recogería la mitad. Para ellos es gasto de combustible, de trabajo, de tiempos. Pero nosotros le decimos, mira, no hay tanta necesidad de cambiar la infraestructura de tu lugar. La zona de tiro es tan grande. Estamos hablando de cientos de metros cuadrados o más. Donde se puede hacer un estudio de tiempos y decir, la máquina trabaja en estas horas, en estos metros, los separadores están, o mejor dicho, los separadores están en estos momentos trabajando en este lado. Lo que pasa es que no hay disposición. Yo le critiqué mucho que lo que están haciendo no tiene ni un 10% de la ingeniería que hoy se trabaja a nivel mundial. Eso para mí, para nosotros es una falta de ingeniería. O sea, darle relleno sanitario a PASA no significó ningún avance sobre lo que eran los viejos tiraderos que había en la salida a la agua. Es más caro, hay más camiones, hay más membranas y todo lo que quieras, pero todo se entierra. ¿Cuál es la diferencia? Me pregunto yo. Sigue habiendo lexiviados y contaminación, ¿no? Sí, sí. La membrana no aguanta todo. Dile que sea de una vez. Mira, cuando ponen la membrana, entra una máquina grandísima de qué sé cuántas toneladas que trae picos. A la hora de que vacían los primeros camiones. Para compactar. Para compactar, lógico, que pasa la máquina y va perforando. Va perforando y ya se tienen que salir los lexiviados, todo eso. O sea, no es un relleno ejemplar, eso no es cierto. No, pero nadie lo denuncia. ¿Dónde están los ambientalistas aquí de la ciudad, no? Hasta gobiernan. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué? Porque nosotros entrábamos como trabajadores de limpia, entrábamos diario en el camión de la basura. Pasa tenía una o dos pipas diario para ir a sacar los lexiviados de donde los tenía del contenedor. Era como un aljiver. De ahí los sacaba, llenaba sus pipas y las regaban el camino diario, diario, todo el día. O sea, y volvía a dar a los mantos feriáticos. Pues imagínense, si usted llena su pipa, va y la tira ahí en media calle, diario, diario. No se soluciona nada. Eso es lo que hacía. Y él dice que ahorita está por recibir premios porque su relleno está muy bien, pero en realidad si van y lo ven, eso no es cierto. Ahora, ¿qué va a pasar? No hay diálogo con las autoridades. Ya hablaban con Héctor López Santillana, el próximo alcalde. No se quiere abrir. Pasa, ¿cuál es el destino de este reclamo roboán si las cosas siguen así como un diálogo de sordos? Pero nosotros creemos que fundamentalmente aquí se están cometiendo dos crímenes. Un crimen ambiental y un crimen social. Porque había cientos de personas, cientos de familias que han vivido de eso, sobrevivido por generaciones. Esto deriva también de la concesión alrededor de la colectoria, quizá. Aquí viene lo interesante. Nosotros hemos ido siempre en busca del argumento jurídico. No simplemente lo humano, porque a veces lo legal y lo humano no coinciden. Entonces, hemos tratado de basarnos en lo jurídico. El proyecto que presentamos presenta un marco jurídico muy amplio, desde derechos humanos hasta leyes generales, leyes estatales, inclusive hasta reglamentos ya municipales. O sea, desde el desglose más amplio que quieras verlo, en cuestión de la jerarquía jurídica, se lo presentamos al municipio. El CIAP lo vio, envió a su representante jurídico y dijo, nos gusta el proyecto. Lo aceptamos. El CIAP, a pesar de haberlo aceptado, creo que no tiene la intención, ni gestión ambiental, ni municipio, de atreverse a darle la oportunidad a la sociedad civil organizada en esta cuestión, digo yo, en cooperativa, en una empresa cooperativista, de darle la oportunidad de generar empleo. Ahí viene a la otra cuestión, porque para ellos la respuesta ha sido que vengan las empresas a aprovechar los materiales y que los contraten con sus sueldos raquíticos. Es ahí el problema. Gestión ambiental hace poco, o sea, hubo una nota en el AM, si mal no recuerdo, donde menciona que se están pensando tres centros de acopio y que el CIAP quisiera obtener esos centros de acopio en lugar de concesionarlos. Y el CIAP nos dice, también les doy empleo. Y volvemos a la misma cuestión. Si vamos a estar siempre pensando que un ser humano no tiene derecho a aspirar más proponiendo a él mismo una organización laboral distinta, entonces esta cuestión de combatir la pobreza va a ser una utopía. Buscar a la nueva administración para tratar de abrir una puerta. ¿Y es posible? ¿Lo han hecho ya? Lo vamos a hacer, claro que sí. Estamos abiertos al diálogo y siempre todo lo que hemos hecho ha sido a través del diálogo, a veces presionando un poquito más, porque al parecer las autoridades solamente cuando hay una marcha, cuando hay un plantón o cuando hay una manifestación reaccionan. Bueno, algunos no lo sabemos. Pero bueno, siquiera sí. Algunos no. ¿Y cuánta gente está ahorita integrando el movimiento de golpeanadores en León? Pues somos varios. No puedo decirte exactamente la cita, pero sí hay una cantidad de compañeros que... ¿Familias completas? ¿Familias completas? Lo acabo de mencionar mi compañero Rubán, familias que vienen por generaciones, hay ya de tiempo que traen una experiencia bárbara y por eso estamos peleando todavía ese trabajo, porque sabemos pues que de ahí se mantiene uno a la familia, se le da estudio a... Por lo menos yo le doy estudio a mis hijos. Hoy me los veo un poquito más apretados porque tengo nietos y tengo que seguir con el estudio, pero precisamente estoy en el movimiento, porque digo, solamente de ahí. Porque ya... Ahorita usted mencionaba Guisa, pues yo con 800 pesos no voy a gastar el sueldo. La otra vez yo le decía a Enrique, le dije, mira Enrique, yo no quiero poner de pretexto, tengo una nieticita, ¿qué es mi hija? De 8 años, que está enferma de su cerebro. Dije, tú me ofreces el trabajo por 800 pesos, y en cada cita que llevo a mi hija con cualquier doctor o cualquier terapia, le digo, es lo que yo gasto. Entonces, no pido ayuda para mi hija, no pido nada, le digo, lo que quiero es el trabajo, porque de ahí yo puedo solucionar muchas cosas y puedo seguir, puedo darle hasta estudio a mi hija, pues sí que se recupere, no al 100%, pero sí, sí me gusta anunciar por... Claro, la gente está ahí en GICI, en Radio Colector, porque no hay de otra. No, no hay de otra. Esa es la cuestión, se aprovecha de la necesidad de la juventud, sobre todo la juventud, de obtener un empleo. Se manejó mucho que el otorgamiento de estas dos, que son concesiones, a cinco años, iba a ser para mejorar también la situación laboral de los trabajadores que se dedican a esto, de la basura. ¿No pasó así? Pues mira, aquí viene algo interesante, cuando se les menciona que trabajar en el relleno sanitario es riesgoso, yo le comenté al ingeniero de Paz, al gerente, le dije, tenemos un joven, el nieto de uno de nuestros compañeros, tiene, creo, 18 años, él trabaja, o trabajaba recogiendo la basura de los camiones, lo atropellaron, y creo va a quedar lisiado de por vida. ¿En las nuevas? En las rutas, sí, exactamente. Entonces yo pregunto, ¿dónde hay más riesgo? El riesgo es tan relativo, en una fábrica de calzado de riesgos. ¿Y por lo menos tienen seguridad, lo van a apoyar? Esa es una historia, esa es otra historia para hacer un programa entero. La cuestión de cuántos somos es interesante, porque se suele politizar este asunto. Siempre queremos ser muy claros en esa cuestión, no tenemos ningún apoyo político, ni lo hemos buscado, ni lo aceptaremos, en ese sentido. No cuando se trata de politiquería, cuando se trata de resolver problemas, adelante, estamos abiertos. Hay muchísima gente, desafortunadamente, al no ver soluciones, al no ver que se avanza, mucha gente se desanima. Llamamos a reuniones y es natural que nos dicen, no tengo ni para el camión, no voy a ir. No vamos a obligarlos, caramba. Es una realidad con la cual tenemos que trabajar. La cooperativa que hemos propuesto... ¿Pero lo siguen representando? Aunque yo no venga, ni participen. Claro que sí. Y confían en que ustedes... Le hemos dicho a Presidencia, mira, nosotros, si hay la posibilidad, está abierto a toda persona que se pueda beneficiar de esto e inclusive se quiera hacer un estudio socioeconómico de los que ingresen, que se haya, que se beneficie quien más lo necesita. Mira, si hubiese posibilidad de anunciar que para mañana nos dejan entrar el relleno sanitario, aquí tendríamos más de 600 personas o más, si es por números. Vaya, así de sencillo. Para esas 1.700 toneladas, ¿no? O incluso habría... Se quedarían cortos. Pues seguimos atentos a lo que vaya pasando. Ojalá se abran ahí los oídos de quien debe escuchar esto y que se solucione de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo que se solucione el hecho de que León no cuente con un relleno sanitario de primera tecnología, siendo la ciudad que pertenecer. Pues esperamos, tenemos una reunión pendiente con el delegado de Semarnat, está por confirmarnos esta semana. La intención es que se plantea modificar la norma 083 que regula a nivel federal los rellenos sanitarios. Queremos nosotros participar, creo que es el derecho de toda sociedad organizada a participar en la modificación de leyes y normas porque creemos que no contempla la cuestión de quién se debe beneficiar de un reciclaje. La norma nada más dice sí se puede, más no dice dale preferencia, creemos que es justo que tenga un sentido social. Muy bien, ojalá. Muchísimas gracias al Movimiento de Openadores de León, Robán Rodríguez Carrera, Rafael Martínez y Adolfo Vega también. Gracias. Seguimos en contacto. Sí, gracias. Voy a continuar con el programa. Vamos a los deportes.